La contienda del Atlántico Sur. El conflicto de las Malvinas. En la bruma del Atlántico Sur, se desató una contienda que marcó la historia. La guerra de las Malvinas comenzó. Dos naciones, Argentina y el Reino Unido, reclamaron soberanía sobre las islas, sumergiéndose en un conflicto inesperado. Abril de Ninetín Eiritó. Las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas, buscando reclamar lo que consideraban propio. La respuesta británica no se hizo esperar. Una flota se dirigió al sur, determinada a recuperar el control. Las batallas en tierra y mar se sucedieron, dejando huellas indelebles en los corazones de los combatientes. Después de 74 días de lucha, el cese al fuego se anunció, pero la herida en la historia perdura. Hoy recordamos la guerra de las Malvinas, reflexionando sobre el precio de la soberanía y el espíritu humano.